Bueno, pues nada, empezamos también grabando las clases, ¿vale? Como habíamos comentado estos días atrás, en principio en la página web del grado medio de sistemas microinformáticos podemos ver un poco en la parte inferior un acceso para poder llegar a los vídeos con más facilidad, en Periscope, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente es pulsar aquí y ya pues te abre lo que es la emisión en concreto, bueno, más que la emisión, en este caso el usuario, ¿de acuerdo? A partir de ahí pues ya es buscar la emisión que nosotros queramos en ese momento. Este es el que estamos ahora, que está en directo y siempre voy a ir grabándolo con este hashtag que estará publicado en Twitter, el hashtag era Ofimática Gregorio Fernández, ¿vale? Y luego voy a ir numerándolos también con el hashtag 01, en este caso 02 y así sucesivamente, ¿vale? Para que tengáis un poco de idea y cómo localizarlos, ¿de acuerdo? Bien, empezamos entonces ya con lo que es la clase. Esto en principio os permitirá también a los que estáis aquí, pues repasar alguna cosilla en casa, si tenéis que repasar, ¿vale? Y aquellos que estáis malos, alguna vez que os pongáis malos o tal, pues acceder a los vídeos de la clase y poder ver lo que hemos dado en ese día, ¿de acuerdo? Con facilidad. Entonces, luego ya lo que no grabaremos y demás son ejercicios y este tipo de cosas, puesto que tampoco es quizá muy lógico, ¿no? Los ejercicios los hacemos aquí en clase y, bueno, nos vamos corrigiendo aquí. Venga, pues empezamos con Excel. Vamos haciendo como habíamos hecho ya en Word, un pequeño documento de Word con los diferentes apartados que vayamos indicando, ¿de acuerdo? Ya sabéis también trabajar con Word a la perfección para ir creando índices y demás, pues podéis grabarlo con el estilo título 1, título 2, título 3, etc. Entonces, a partir de ahí, luego os crea el índice rápidamente y tenéis unos apuntes, pues, bastante logrados, ¿vale? Bueno, lo primero, en Excel. Excel, ¿para qué sirve? Bueno, pues a nivel de introducción podríamos decir que Excel es una herramienta ofimática que permite el cálculo de operaciones matemáticas con rapidez y facilidad. La de facilidad es como todo relativo, si lo sabemos usar será fácil, si no lo sabemos usar será difícil, pero bueno. Típicamente, recibe el nombre de hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Vale. ¿Cómo nos movemos? Por Excel. Bueno, pues Excel está dividido en celdas, ¿no? Filas y columnas. Las filas vienen numeradas por números, como veis, 1, 2, 3, etc. Y, en fin, tenemos un número muy alto de filas. Al igual que de columnas, ¿vale? Suficientemente grande como para no tener problema en casi ningún caso, ¿vale? En el momento en que ya superas ese número de registros, a lo mejor te tienes que estar planteando un poquito el cambio de herramienta de ofimática y pasar a Access, ¿no? Dependiendo para qué sean los datos y cómo se utilicen. Pero bueno, ya tantísimos registros es difícil que se utilicen, ¿no? Las columnas las podemos hacer más grandes, más pequeñas con facilidad. Me sitúo entre medias de las dos columnas y simplemente pulsar y arrastrar te permite agrandar igual que las filas. Entre un número y otro de fila, pues bueno, pulso, arrastro y con eso ya se hace más grande. Si quiero justificar el tamaño, puedo seleccionar varias, pulsar 1 al 7, por ejemplo, y entre el 2 y el 3 hago doble clic. Con doble clic se ajusta el tamaño automáticamente al contenido. Igual ocurrirá en las columnas. Vamos a suponer que aquí ponemos una serie de datos, ¿vale? Nombre, Jorge, Laura, Marcos, María, ¿vale? Con la tecla intro, veis que escribís y podéis bajar de línea. Bueno, lo que decía, para autoajustar al contenido, hacemos doble clic entre columna y columna y automáticamente la columna se ajusta al contenido. De todas las maneras, esto que estáis viendo no se imprime. O sea, todas estas líneas divisorias de las celdas no se imprimen a menos de que tú lo indiques expresamente en una serie de opciones que hay por los menús de Excel que todavía no hemos entrado ni tardaremos en entrar en ello. Se podría llegar a hacer en la impresión, pero bueno, de momento estas líneas no se imprimen. ¿Vale? Luego, aparte de la tecla intro, para movernos podemos utilizar también la tecla tabulador. Si selecciono varias celdas, con la tecla tabulador podéis ir viendo que va cambiando de una a otra. No solamente con la tecla intro, que también, pero sí con la tecla tabulador puedo realizar. Esto es cómodo cuando tenemos una tabla de datos y dándole al tabulador puedo ir cambiando de celda y de fila al mismo tiempo. Algo muy útil en Excel son las series, series de datos. Para hacer una serie de datos, en este caso hay una serie de datos ya grabadas en Excel y es tan sencillo como seleccionar y veis que me sitúo en el cuadradito inferior derecho una vez seleccionado y aparece una cruz negra. A esa cruz negra le puedo hacer doble clic sobre ella y automáticamente continúa la serie de datos que tenemos ahí. Ocurre lo mismo con fechas, si ponemos por ejemplo el 1 del 1 del 2016 y luego el 1 del 2 del 2016. Estamos aumentando un mes. El solo detecta la serie numérica y te incrementa automáticamente un mes. Repito como lo he hecho, tengo los dos elementos seleccionados y ahora con doble clic se continúa la serie hacia abajo. No hay más series. Bueno, pues nada, empezamos también grabando las clases, ¿vale? Como habíamos comentado estos días atrás, en principio en la página web del grado medio de sistemas microinformáticos podemos ver un poco en la parte inferior un acceso para poder llegar a los vídeos con más facilidad. En Periscope, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente es pulsar aquí y ya te abre lo que es la emisión en concreto. Bueno, más que la emisión, en este caso el usuario, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues ya es buscar la emisión que nosotros creamos en ese momento. Este es el que estamos ahora, que está en directo. Y siempre voy a ir grabándolo con este hashtag que estará publicado en Twitter. El hashtag era Ofimática Gregorio Fernández. Y luego voy a ir numerándolos también con el hashtag 01, en este caso, 02 y así sucesivamente, ¿vale? Para que tengáis un poco de idea y cómo localizarlos, ¿de acuerdo? Bien, empezamos entonces ya con lo que es la clase. Esto en principio os permitirá también, a los que estáis aquí, pues repasar alguna cosilla en casa, si tenéis que repasar, ¿vale? Y aquellos que estáis malos, alguna vez que os pongáis malos o tal, pues acceder a los vídeos de la clase y poder ver lo que hemos dado ese día, ¿de acuerdo? Con facilidad. Luego ya lo que no grabaremos y demás son ejercicios y este tipo de cosas, puesto que tampoco es quizá muy lógico, ¿no? Los ofendidos los hacemos aquí en clase y, bueno, nos vamos corrigiendo aquí. Venga, pues empezamos con Excel. Vamos haciendo como habíamos hecho ya en Word. Un pequeño documento de Word con los diferentes apartados que vayamos indicando, ¿de acuerdo? Ya sabéis también trabajar con Word a la perfección para ir creando índices y demás. Pues podéis grabarlo con estilo título 1, título 2, título 3, etc. Entonces, a partir de ahí, luego os crea el índice rápidamente y tenéis unos apuntes, pues, bastante logratos, ¿vale? Vale, lo primero, en Excel. Excel, ¿para qué sirve? Bueno, pues, a nivel de introducción podríamos decir que Excel es una herramienta ofimática que permite el cálculo de operaciones matemáticas con rapidez y facilidad. La de facilidad es como todo relativo. Si lo sabemos usar será fácil, si no lo sabemos usar será difícil, pero bueno. Típicamente recibe el nombre de hoja de cálculo. Hoja de cálculo. ¿Cómo nos movemos? Por Excel. Bueno, pues Excel está dividido en celdas, ¿no? Filas y columnas. Las filas vienen numeradas por números, como veis, 1, 2, 3, etc. Y, en fin, tenemos un número muy alto de filas, al igual que de columnas, ¿vale? Suficientemente grande como para no tener problema en casi ningún caso, ¿vale? En el momento en que ya superas este número de registros, a lo mejor te tienes que estar planteando un poquito el cambio de herramienta de ofimática y pasar a Access, ¿no? Dependiendo para qué sean los datos y cómo se utilicen. Pero bueno, ya tantísimos registros es difícil que se utilicen, ¿no? Las columnas las podemos hacer más grandes, más pequeñas con facilidad. Me sitúo entre medias de las dos columnas y simplemente pulsar y arrastrar te permite agrandar, igual que las filas. Entre un número y otro de fila, pues bueno, pulso, arrastro y con eso ya se hace más grande. Si quiero justificar el tamaño, puedo seleccionar varias, pulsar 1 al 7, por ejemplo, y entre el 2 y el 3 hago doble clic. Con doble clic se ajusta el tamaño automáticamente al contenido. Igual ocurrirá en las columnas. Vamos a suponer que aquí ponemos una serie de datos, ¿vale? Nombre, Jorge, Laura, Marcos, María, ¿vale? Con la tecla intro, veis que escribís y podéis bajar de línea. Bueno, lo que decía, para autoajustar al contenido, hacemos doble clic entre columna y columna y automáticamente la columna se ajusta al contenido. De todas las maneras, esto que estáis viendo no se imprime. O sea, todas estas líneas divisorias de las celdas no se imprimen a menos de que tú lo indiques expresamente en una serie de opciones que hay, bueno, pues, por los menús de Excel que todavía no hemos entrado ni tardaremos en entrar en ello. Se podría llegar a hacer la impresión, pero bueno, de momento estas líneas no se imprimen. ¿Vale? Luego, aparte de la tecla intro, para movernos podemos utilizar también la tecla tabulador. Si selecciono varias celdas, con la tecla tabulador podéis ir viendo que va cambiando de una a otra. No solamente con la tecla intro, que también, pero sí con la tecla tabulador puedo realizarlo. Esto es cómodo cuando tenemos una tabla de datos y dándole al tabulador, pues, puedo ir cambiando de celda y de fila al mismo tiempo. Algo muy útil en Excel son las series, series de datos. Series de datos. Para hacer una serie de datos, en este caso hay una serie de datos ya grabadas en Excel y es tan sencillo como seleccionar y veis que me sitúo en el cuadradito inferior derecho una vez seleccionado y aparece una cruz negra. Esa cruz negra, le puedo hacer doble clic sobre ella y automáticamente continúa la serie de datos que tenemos ahí. Ocurre lo mismo con fechas, ¿vale? Si ponemos, por ejemplo, el 1 del 1 del 2016 y luego, pues, el 1 del 2 del 2016 estamos aumentando un mes el solo detecta la serie numérica y te incrementa automáticamente un mes. Repito como lo he hecho tengo los dos elementos seleccionados y ahora con doble clic se continúa la serie hacia abajo. Hay más series grabadas por ejemplo, lunes, martes seleccionamos los dos números bueno, en este caso los dos textos doble clic y continúa la serie en este caso, serie de texto, como veis. En ocasiones, a lo mejor, no nos interesa las series vamos, series que cambien los datos, quiero decir sino que sea una repetición de un mismo dato se puede utilizar también para eso imaginaos que todos son de la ciudad de Valladolid con doble clic en el cuadradito inferior derecho se colocarían todos los datos al mismo valor seguimos por si acaso alguno se va quedando sin espacio ya sabéis con la tecla control y la ruletita del ratón podemos hacer zoom que teniendo en cuenta que lo que vemos en pantalla no tiene por qué corresponder con lo que es una hoja de impresión en el tema de impresión ya entraremos más adelante pero no tiene que ver nada lo que sea el margen aquí en lo que es la pantalla con lo que es el margen de la hoja impresa bien, vamos a colocarles a todos un salario mil centos mil doscientos mil quinientos bien, lo interesante en Excel es repetir operaciones para diferentes datos y para ello juega un poco con lo que hemos hecho de las series es decir mirad para escribir una fórmula en Excel lo primero de todo nada más entrar en la celda tenemos que poner un igual una vez que ponemos igual si queremos hacer una operación matemática tenemos que hacer referencia a la celda donde está el dato la celda donde está el dato en este caso es el F2 podemos escribirlo directamente como yo he hecho o podemos hacer un clic sobre esa celda una vez pulsado el igual si borro mira puedo escribirlo F2 que sería muy sencillo o bien hago un clic en esa celda y automáticamente se escribe en la fórmula el nombre de esa celda que yo he pulsado bien si ahora esto lo queremos multiplicar por ejemplo por el 15% podría ser un IRPF o algo así da 150 lo interesante de esto ahora ya no es esta operación así que bueno que podemos ver aquí la fórmula lo interesante es que con doble clic se arrastra la fórmula automáticamente hacia abajo de tal manera que donde yo ponía F2 en la siguiente celda pondrá F3 baja un nivel en la siguiente F4 siguiente F5 y así sucesivamente Cristo perdido si modificas un dato por ejemplo de salario se modificará también automáticamente claro si, si, si sin ningún problema si vamos aquí 1200 automáticamente cambia lo que es el valor del IRPF puesto que no hace referencia al valor sino a la celda donde está el valor entonces coge el valor que haya en ese momento ahí está escribimos un poquito bueno pues nada empezamos también grabando las clases como habíamos comentado estos días atrás en principio en la página web del grado medio de sistemas microinformáticos podemos ver un poco en la parte inferior un acceso para poder llegar a los vídeos con más facilidad en Periscope vale entonces bueno pues simplemente es pulsar aquí y ya pues te abre lo que es la emisión en concreto bueno más que la emisión en este caso el usuario de acuerdo a partir de ahí pues ya es buscar la la emisión que nosotros creamos en su momento este es el de el que estamos ahora que está en directo y siempre voy a ir grabándolo con este hashtag que estará publicado en en Twitter el hashtag era ofimática Gregorio Fernández vale y luego voy a ir numerándolos también con el hashtag 01 en este caso 02 y así sucesivamente vale para que tengáis un poco de idea y como como localizarlos de acuerdo bien empezamos entonces ya con lo que es la la clase esto en principio os permitirá también a los que estáis aquí pues repasar alguna cosilla en casa si tenéis que repasar vale y aquellos que estáis malos alguna vez que os pongáis malos o tal pues bueno acceder a los vídeos de la clase y poder y poder ver lo que hemos dado ese día de acuerdo con facilidad luego ya lo que no grabaremos y demás son ejercicios y este tipo de cosas puesto que tampoco es quizá muy lógico ¿no? los ejercicios los hacemos aquí en clase y bueno nos vamos corrigiendo aquí venga pues empezamos con Excel vamos haciendo como habíamos hecho ya en Word un pequeño documento de Word con los diferentes apartados que vayamos indicando de acuerdo ya sabéis también trabajar con Word a la perfección para ir creando índices y demás pues podéis grabarlo con estilo título 1 título 2 título 3 etcétera entonces a partir de ahí luego os crea el índice rápidamente y tenéis unos apuntes pues bastante bastante logrados vale vale lo primero en Excel Excel ¿para qué sirve? bueno pues a nivel de introducción podremos decir que Excel es una herramienta ofimática que permite el cálculo de operaciones matemáticas con rapidez y facilidad la de facilidad es como todo relativo si lo sabemos usar será fácil si no lo sabemos usar será difícil pero bueno típicamente recibe el nombre de de hoja de cálculo hoja de cálculo vale ¿cómo nos movemos? por Excel bueno pues Excel está dividido en en celdas ¿no? filas y columnas las filas vienen numeradas por números como veis 1, 2, 3, etcétera y en fin tenemos un número muy alto de filas al igual que de columnas ¿vale? suficientemente grande como para no tener problema en casi ningún caso ¿vale? en el momento en que ya superas ese número de registros a lo mejor te tienes que estar planteando un poquito el cambio de herramienta de ofimática y pasar a access ¿no? dependiendo para que sean los datos y como se utilicen pero bueno ya tantísimos registros es difícil que se utilicen ¿no? bien las columnas las podemos hacer más grandes más pequeñas con facilidad me sitúo entre medias de las dos columnas y simplemente pulsar arrastrar te permite agrandar igual que las filas entre un número y otro de fila pues bueno pulso arrastro y con eso ya se hace más grande si quiero justificar el tamaño puedo seleccionar varias pulsar uno al siete por ejemplo y entre el dos y el tres hago doble clic con doble clic se ajusta el tamaño automáticamente al contenido igual ocurrirá en las columnas vamos a suponer que aquí ponemos una serie de datos ¿vale? nombre Jorge Laura Marcos María ¿vale? con la tecla intro veis que escribís y podéis bajar de línea bueno lo que decía para autoajustar al contenido hacemos doble clic entre columna y columna y automáticamente la columna se ajusta al contenido de todas las maneras esto que estáis viendo no se imprime o sea todas estas líneas divisorias de las celdas no se imprimen a menos de que tú lo indiques expresamente en una serie de opciones que hay por los menús de Excel que todavía no hemos entrado ni tardaremos en entrar en ello se podría llegar a hacer la impresión pero bueno de momento estas líneas no se imprimen ¿vale? luego aparte de la tecla intro para movernos podemos utilizar también la tecla tabulador si selecciono varias celdas con la tecla tabulador podéis ir viendo que va cambiando de una a otra no solamente con la tecla intro que también pero así con la tecla tabulador puedo realizar esto es cómodo cuando tenemos una tabla de datos y dándole al tabulador pues puedo ir cambiando de celda y de fila al mismo tiempo ¿vale? bien algo muy útil en Excel son las series series de datos para hacer una serie de datos en este caso hay una serie de datos ya grabadas en Excel y es tan sencillo como seleccionar y veis que me sitúo en el cuadradito inferior derecho una vez seleccionado y aparece una cruz negra esa cruz negra le puedo hacer doble clic sobre ella y automáticamente continúa la serie de datos que tenemos ahí ocurre lo mismo con fechas ¿vale? si ponemos por ejemplo el 1 del 1 del 2016 y luego pues el 1 del 2 del 2016 estamos aumentando un mes el solo detecta la serie numérica y te incrementa automáticamente un mes repito como lo he hecho tengo los dos elementos seleccionados y ahora con doble clic se continúa la serie hacia abajo y ahora con doble clic hay más series grabadas por ejemplo lunes martes seleccionamos los dos números bueno en este caso los dos textos doble clic y continúa la serie en este caso serie de texto como veis en ocasiones a lo mejor no nos interesa las series vamos series que cambien los datos quiero decir sino que sea una repetición de un mismo dato se puede utilizar también para eso imaginaos que todos son de la ciudad de Valladolid con doble clic en el cuadradito inferior derecho se colocarían todos los datos al mismo valor seguimos por si acaso alguno se va quedando sin espacio ya sabéis con la tecla control y la ruletita del ratón podemos hacer zoom que teniendo en cuenta que lo que vemos en pantalla no tiene por qué corresponder con lo que es una hoja de impresión vale en el tema de impresión ya entraremos más adelante pero no tiene que ver nada lo que sea el margen aquí en lo que es la pantalla con lo que es el margen de la hoja impresa bien vamos a colocarles a todos un salario mil centos mil doscientos mil quinientos bien lo interesante en Excel es repetir operaciones para diferentes datos y para ello juega un poco con lo que hemos hecho de las series es decir mirad para escribir una fórmula en Excel lo primero de todo nada más entrar en la celda tenemos que poner un igual una vez que ponemos igual si queremos hacer una operación matemática tenemos que hacer referencia a la celda donde está el dato la celda donde está el dato en este caso es el F2 podemos escribirlo directamente como yo he hecho o podemos hacer un clic sobre esa celda una vez pulsado el igual si lo borro mira puedo escribirlo F2 que sería muy sencillo o bien hago un clic en esa celda y automáticamente se escribe en la fórmula el nombre de esa celda que yo he pulsado bien si ahora esto lo queremos multiplicar por ejemplo por el 15% podría ser un IRPF o algo así da 150 lo interesante de esto ahora ya no es esta operación así bueno que podemos ver aquí la fórmula lo interesante es que con doble clic se arrastra la fórmula automáticamente hacia abajo de tal manera que donde yo ponía F2 en la siguiente celda pondrá F3 baja un nivel en la siguiente F4 en la siguiente F5 y así sucesivamente Cristo perdido si modificas un dato por ejemplo de salario se modificará también automáticamente claro si, si, si sin ningún problema si pones aquí 1200 automáticamente cambia lo que es el valor del IRPF puesto que no hace referencia al valor sino a la celda donde está el valor entonces coge el valor que haya en ese momento ahí está escribimos un poquito en los apuntes para que no se nos olvide lo primero por ejemplo para escribir una fórmula lo primero de todo es colocar el signo igual dentro de ella y posteriormente debemos hacer referencia al resto de datos de la operación a través de su nombre de celda vale vale Una vez realizada una fórmula, podemos arrastrar hacia abajo o hacia arriba. Esa fórmula para propagar la misma operación a lo largo de las filas. Eso se realiza situando el cursor encima del cuadradillo inferior derecho negro. Que hace que cambie el cursor a una cruz negra. Al pulsar y arrastrar sobre él se propagará la fórmula. Si queremos modificar una fórmula. Podremos pulsar F2 para editarla. O bien utilizar directamente la barra de fórmulas. Entonces, lo que estoy diciendo es, en esta celda, por ejemplo, me sitúo, pulso F2 y veis que vuelve otra vez a su estado normal de modificación, edición. Pero también pulso escape y se sale, por cierto, como lo he dicho, pulsamos escape y se sale del modo edición. Pero también puedo ir a la barra de fórmulas, que es esta de aquí arriba, directamente, y editarlo aquí arriba. Esta sería la barra de fórmulas. Esta sería la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, continuamos. ¿Algunas dudas, preguntas? Bien, que yo modifique la fórmula no significa que se modifique la serie completa. ¿De acuerdo? Yo modifico esta fórmula, le doy al intro, pero la serie de abajo sigue teniendo, como veis, el 15% aplicado ahí. Tendría que coger y volver a pulsar con doble clic y arrastrar la fórmula hacia abajo. ¿Ya está? Bien. Pasamos a ver un poquito la cinta de opciones del menú de inicio. Cinta de opciones, cinta de inicio. Pocamos título 1. Vamos haciendo nuestro pequeño manual. Vamos. 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 Lo primero, la parte del portapapeles es muy parecido a Word, tampoco vamos a descubrir nada nuevo. Pero lo vamos indicando si queréis. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos copiar esto en las celdas contiguas. Seleccionamos, pulsas, arrastras, seleccionas. Botón del hecho copiar. Y, bueno, desde aquí podemos pegar directamente en donde queramos. Ahí. En este caso, fijaros que es muy importante lo bien que lo hace Excel. Aquí en esta fórmula habíamos puesto nosotros F2 por 16%. F2 es justo la celda anterior. Aquí, claro, lógicamente no nos interesa la celda anterior, sino, bueno, no nos interesa el F2, sino justo eso, la celda anterior. Pues automáticamente Excel eso lo hace correctamente. ¿Vale? Entonces coloca lo que es la referencia a H2 en lugar de a F2. Y el porcentaje que es el 16%, pues lo aplica sobre H2, no sobre F2. Bien. Pero en ocasiones, a lo mejor, no nos interesa exactamente eso. Le damos botón derecho copiar. Y aquí hay una opción muy interesante, que es el pegado de valores. Pegado de valores. Al pegar valores, lo que hace Excel es copiar y pegar los datos, no las fórmulas. Entonces, como podéis ver aquí, no hay fórmulas. Vamos a tomar nota de esto. Podemos realizar un pegado especial de valores de tal manera que no se copiarán las fórmulas, sino simplemente los datos. Vamos. 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 Vale, luego dentro de lo que es copiar y pegar hay una opción muy interesante que a lo mejor probablemente no lo parezca ahora, de momento, que es la de trasponer los datos. A ver si la localizo con el icono que... Trasponer. Trasponer los datos lo que hace es, lo que está en vertical lo pasa a horizontal, básicamente. Otra opción interesante en copiar y pegar es la de trasponer. Trasponer, que sería, básicamente, convertir lo que está en horizontal a vertical. Es esta opción de aquí. Vale, voy a dejar copiarla. No. 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 Usu... Pro вроде estaba rejectada.